La primera dama, Emilia Urquiza, en un hecho inédito en la historia de México. Prometeme una cosa. Lo que quieras. Que pase lo que pase, siempre nos vamos a escuchar. Abandonó la residencia oficial de Los Pinos. Prometimos paz. Lo único que estoy tratando de hacer es cumplir con la promesa que los dos hicimos. E inició un proceso de divorcio. Nadie deja a un presidente. Yo no estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. El presidente Diego Nava Martínez ha muerto. El paradero de la primera dama, Emilia Urquiza, aún es desconocido. Emilia se fugó. Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilia Urquiza sabe perfectamente cómo esconderse. No tenía dónde ir. Y se le cruzó Tepito en el camino, ¿no? En Tepito. No entra la policía. Ni la policía ni gente como usted. Por favor, déjenme quedarme. ¿Por qué le estás ayudando? ¿Nos va a quedar el ejército otra vez? Emilia es la única que sabe lo que sucedió. Mira el video. Si quieres, después firmo los papeles del divorcio. Tenemos que encontrarla. Por favor, perdónenme. No tienen ni idea de lo que me duele no poder estar con ustedes ahorita. Yo no maté a su papá. Necesito saber quién mató a Diego. Si el ejército está detrás de todo esto, nuestra vida corre mucho, mucho peligro. Mátenlos a todos. ¿En quién confía la primera dama? Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada. Este es el final de la fase. Estamos hablando del asesinato de Guillermo. Estamos hablando de una inversión farida que usted mismo nos vendió. Y que debemos finalizar antes de que se convierta en una pesadilla política que nos arruine a todos. Soy hija del fallecido presidente Diego Nava Martínez. A cambio de que te entregues, estos hombres prometen liberarme. Está lista Emilia. Usted dijo que ellos mataron al presidente. ¿Ellos quiénes? Emilia. Yo sé que no mataste a Diego. Soy agente de la CIA inactivo. Tengo contacto. Me puedo ayudar a encontrarla. El primer objetivo de los operativos que hoy se han iniciado es encontrar, detener y someter a la justicia a Emilia Urquiza. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Nos tenemos que ir? Papá. Papá. Gracias.